Rime mi marcha, mi mala facha Tú sufres como yo, me visto y te despachas Pues tú no cachas, que esta es mi facha Y que tengo lo que tengo, este sí que canta Y son tus nachas, las que destacan Que la mueven y la mueve mi linda muchacha Que hay taquicardia, cada que avanzas Y la estructura de tus pasos me emborracha Y me despachas, cual cucaracha Sin saber lo que pasa, hey Tú sí cachas, que hay taquicardia Cada que avanzas, mi corazón solo hace tic-tac Y me enloquece tener que parar Pues tu barrera dice para allá Pues yo te informo que como vista No es como pienso, ni como vato allá Si me comprendes, Méndez Que es lo que tú no entiendes Que la pinta no es siempre, no Hay lo que parece, mama Si me comprendes, Méndez Que es lo que tú no entiendes Que la pinta no es siempre, no Caras vemos, caras vemos, corazones no sabemos Cuchichén, cuchichén, este foco nunca cambiará O digan lo que digan, este loco nunca cambiará Tú tienes en el coco loco, te sirve pa' más No sea loco, use el coco Pinten lo que pinten, son trapos y nada más Vete asegurando si te quitan felicidad Si cosis en la vida por trapos, qué locura No sea loco, use el coco Lloros trabajando por pintar Te voy a la corbata por arriba y por debajo negociar Mira más adentro de la pinta, na, 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 na No sea loco, use el coco Y me enloquece tener que parar Pues tu barrera dice para allá Pues yo te informo que como vista No es como pienso, ni como vato allá Si me comprendes, Méndez Que es lo que tú no entiendes Que la pinta no es siempre, no Corazones no sabemos Porque es no todo lo que brinde es oro, pa' Mira más adentro de la pinta, na, 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 na Pa' Tommy Carver, MGMT Pa' Cool, Carmen Style Mi mala facha, y Pichirino, pa' A tu salón, pa' Cierta es Si este robo nunca va a cambiar Sombra, sobra, pa' Ha, 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 ha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!